Amor Rosas de esperanza En el alma mía Amor Que llegaste riendo Amor Que te vas llorando Ayer De dicha cantando Hoy sin ilusiones Con mis tristezas Muriendo Tu querer Fue un cariño como de santo Y vi a luz En las noches de mi extravío Te adoré Y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe con llanto Amor Amor Que llegaste riendo Amor Que te vas llorando Amor 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 Hoy sin ilusiones con mis tristezas muriendo Tu querer fue un cariño como de santo Y vi a luz en las noches de mi extravío Te adoré y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado que amor se estribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se estribe con llanto